Música Joaquín Casariego Ramírez, figura clave en la arquitectura y el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. El conjunto Boerman, la rehabilitación del Hospital de San Martín y la redacción del proyecto básico del Frente Marítimo Portuario Interior de Las Palmas son ya símbolos imborrables de su trabajo. Compaginó su carrera con la enseñanza universitaria y un hondo sentido social que invirtió en modernizar los barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Ciudadano ejemplar, desde hoy es también hijo adoptivo de la ciudad a título póstumo. Emilio Gómez Muñoz, figura clave del folclore canario. Con 10 años llegó a la ciudad y desde aquel momento se rindió ante la música popular de nuestra tierra. Fue el primer presidente de la orden del cachorro canario y formó parte de la creación de la primera escuela de folclore de Canarias. A pesar de destacar como futbolista, su camino era el arte. Como componente del conjunto Bandama, junto a la gran Mari Sánchez, promocionó el sonido canario fuera de nuestras fronteras. Dibujante, publicista, compositor y letrista, a día de hoy sigue difundiendo nuestro folclore desde el programa Parranda. Merece el título de hijo adoptivo de la ciudad por su gran aportación a la conservación de nuestras raíces. Humberto Guadalupe Hernández nació en la Isla Bonita y tras casi 20 años de ejercicio judicial en diferentes destinos, llegó a Gran Canaria para ocupar el puesto de magistrado del Juzgado de lo Social Nº 3 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde fue elegido presidente en el 2000 y reelegido hasta en tres ocasiones. Medalla de oro al mérito colegial, Cruz Social del Consejo Canario de Graduados Sociales o Premio al Mejor Laboralista del Año, son sólo algunos de los títulos con los que este juez ha sido homenajeado. Por su intensa labor judicial y su mérito como docente, recibe hoy los honores de las palmas de Gran Canaria. Clara Muñoz, nacida en Santoña y Canaria de Corazón, dedicó su vida a promocionar y estudiar la obra de los artistas de nuestra tierra. Amante de la arquitectura, colaboró en los cimientos del talentoso mundo creativo del archipiélago. Escritora, directora de la Sala de Exposiciones del Gabinete Literario que ahora lleva su nombre y asesora del Centro Atlántico de Arte Moderno. Su aportación al mundo del arte la convierte en hija adoptiva de las palmas de Gran Canaria a título póstumo. Leopoldo María Panero, voz entre los novísimos de la poesía española, espíritu libre y considerado en los círculos intelectuales, una figura relevante de la literatura del siglo XX que eligió nuestra ciudad para vivir. Cercano y conocido por todos, su recuerdo permanecerá imborrable entre los vecinos de la ciudad capitalina, que disfrutaron de su cercanía, sus versos y su mordaz discurso. Hijo y hermano de poetas, deja tras de sí una obra imprescindible. Leopoldo María Panero recibe hoy a título póstumo el reconocimiento de las palmas de Gran Canaria. Zitafa Alfred Sabané Saña, más conocido como Sabané, nació en Dakar en 1978. Ídolo del baloncesto canario, ha estado presente en los grandes triunfos del Club Baloncesto Gran Canaria, donde ha forjado una carrera marcada por el cariño de la afición. Comprometido con la situación social de su país de nacimiento, contribuye al desarrollo del baloncesto en el continente africano y es presidente de la Fundación Canaria Yacar, que se esfuerza por mejorar las condiciones de salud y educación tanto en Canarias como en Senegal. A su historial de títulos deportivos, desde hoy puede sumar el de hijo adoptivo de las palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Valerón, el flaco, el mago de Arguineguín, símbolo del fútbol canario, ejemplo de carácter amable y serenidad, talento en estado puro y embajador de nuestra tierra, que siempre ha llevado con orgullo en su corazón. Tras 20 años en la élite del fútbol, se ha despedido de su pasión en el mismo lugar que le vio nacer, convirtiéndose en una leyenda imborrable para la afición de la Unión Deportiva Las Palmas y para el mundo del deporte español. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria quiere agradecerle tantos años de magia.